Bueno pues hoy ya es notable el cambio del tiempo y para prevenir incidentes el Ayuntamiento de Albacete cierra los parques así como también el cementerio municipal hasta que finalice la alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos emitida por la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento. Como viene siendo habitual los efectivos de la policía local y también los bomberos están prevenidos de cara a posibles incidentes que hagan precisa su intervención. Desde el consistorio se recomienda a los ciudadanos que adopten las precauciones necesarias al circular por las calles y también la aplicación de medidas preventivas.